¡Suscríbete al canal! Dispositivos de rescate buscan un barco desaparecido. Tendremos detalles sobre la búsqueda pronto. Pero antes ha habido numerosos afectados por las recientes lluvias en muchos municipios, así como inundaciones. En el radar vemos como la borrasca se mueve al noreste mientras se va debilitando. Y por la mañana cielos despejados... ¿Han dicho algo de la tormenta? No han dicho nada. Marguerite, abre. Tengo a otra. Ya llegó. ¿Es una niña? Sí. ¿Y la otra invitada? Durmiendo, pobrecita. Que se queden unos días aquí hasta que podamos llevarlas a la ciudad. Zoe, tráeme ropa de la lavandería. Está manchada de aceite o algo parecido. Vamos a ponerle ropa limpia y a meterla en la cama al antiguo cuarto de Lucas. ¡Oh, venga ya! ¿No hay otro sitio? Lucas, ya eres mayorcito para este cuarto. Siempre quise poner un hostal. Pues mira que bien, ¿no? ¡A la cama! Voy a hacerle una sopa. Buena noche para una sopa, ¿no? Perdona, Lucas. Hay ropa limpia donde la lavadora. Ve y llévale ropa limpia a la niña. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a limpiarte. Ahora son míos. ¿Qué? Papá, ¿se ha ido la luz? ¿Habrá sido un rayo? ¿Qué? Familia, ¿eh? Familia, ¿cómo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A dónde habrá ido esa niña? ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Bésame, cariño. ¿Qué coño? Ve al garaje. Tráeme cuerda. ¡Vamos! Fuera de mi camino, Jack. Es nuestra familia y nosotros la suya. No. No. No hagas que me cae feliz. No. 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 No eres tan fiesta como va a responder. ¡Debo salir de aquí! ¡Rue! ¡Obre la puerta! ¡Déjame! ¡No puedes detenerme! ¡Basta! ¿Por qué? ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Soy! ¡Soy! ¡Oh, Evelyn! ¡Qué pequeñina canavera! ¡Soy! ¡Soy! Ahí está... ¡Voy a coberte! ¡Tranquila! ¡No querrás tener un accidente, ¿no?! ¡Vuelve aquí, chica mala! ¡Ya! ¡Échame una mano! ¡Ya! 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 ¡Ahora! ¡Papá! ¡Para! ¿Por qué haces esto? ¿Qué pasa, cariño? ¿No quieres jugar con tu nueva hermana? ¡Tiene un regalo para ti! Tengo que irme de aquí. La familia es lo primero, en mi opinión. ¿Qué pasa todo? ¡T Lo siento mucho. No sé qué me pasa. ¡Mamá! ¡Aléjate! ¡No la toques! ¡No toques a mi familia! ¡No te entiendo, mamá! ¿Qué está pasando? ¡Toma! ¡Coge! ¡Toma! Tranquila, mamá. Traeré ayuda. ¿Por qué está pasando esto? ¡Por! ¡Dámela, dame! ¡Dámela! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya está! ¿Por qué está pasando esto? ¡Por! ¡Dámela, la llave! ¡Dámela! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya está! ¡No, no era real! ¡Papá! ¿De qué tienes miedo? ¡Zoe! ¡Te estaba buscando! ¡Vamos! ¡Abre puerta de mierda! ¡Vamos! 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 ¿No quieres conocer a tu hermanita? ¡Me estás faltando al respeto! ¡No puedo dejar que pongas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Han dicho algo de la tormenta? ¡No han dicho nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Cariño, lávala un poco y ponle ropa seca. Voy al embarcadero. Estaba casi hundido la última vez. Sí, papá. Vale, pequeña. Vamos a limpiarte. Ahora son míos. ¿Qué? ¡Papá! ¿Se ha ido la luz? ¿Habrá sido un rayo? ¿A dónde habrá ido esa niña? ¿Qué? ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Lucas! ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¡No está en el suelo! ¿Y cómo se me ha dado cuenta antes? ¡No oscuro! ¿Qué coño está pasando? Lo sé. Lo sé. Todos bienvenidos. Tan... Tan bonitos. Mamá, eres tú. Zoe, ven a ver. Mira su regalo. Mira cuántas cosas bonitas me ha dado la niña. ¡Mamá! ¡Bésame, cariño! ¿Qué coño? Ve al garaje. Tráeme cuerda. ¡Vamos! ¡Fuera del camino, Jack! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La herencia es nuestra familia! ¡Y nosotros la suya! ¡Basta, mujer! ¡No! ¡No hagas que me cafrí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No hagas que me caería! ¡No hagas, mamá, hagas su favor! ¡No hagas! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¿De quién estás hablando? ¡Tu nueva hermana, Phoebe! Cuando te pida algo, tú me lo traes. Voy a tener que darte una lección. ¡Papá! ¿Qué te pasa? En mi casa se hacen lo que yo diga. ¿Te enteras? Debo salir de aquí. ¡Papá! ¡Ah! ¡Ayúdame por salar! ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Mártate! Se siente sola, Zoe. Tenemos que protegerla. ¡Zoe! ¡Zoe! ¡No puede ser real! ¡No puede ser real! ¡No puede ser real! ¡No puede ser real! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que me he dormido Vaya, vaya, mira quién ha venido por fin Buenos días, ¿qué tal un café asqueroso? Lucas ¿Estás bien, querida? Anoche hubo mucho jaleo por la tormenta Estoy bien Tuve un sueño rarísimo Había una niña pequeña Bueno, después del desayuno Lucas y yo vamos a ver si está todo bien tras la tormenta Vosotras deberíais comprobar la casa Buena idea, Jack ¿Recordáis el último huracán? Creímos tener suerte Y cuando llovió otra vez, vaya desastre Hola, hermana ¡Volvete! ¡Volvete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.